1, 2, 3, 4 Ya no podía seguir durmiendo Decidí despertar Una lucha de agua fría Para desvabilar Hoy quedé Más de lo que puedas sostener Hoy, día del sol Las abecas se cuelgan en tu piel Ya no horizonte Me pareces Con vacío y con frío Aunque te veo Bien acompañado En esta tarde De lunáticos pensamientos Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Prometo No romper el cristal Dejame estar Un minuto más Prometo Prometo No romper el cristal Low ân Dora Cercat Y Corb Ne Prometo Cercat Cercat Trata ¡Gracias!